bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante así que si usted está parado siéntese y si está sentado acuéstese porque esto viene bomba bomba acaba de hablar nada más y nada menos que el presidente de la república luis abinadel recuerden ustedes que el presidente de la república realiza una rueda de prensa la cual la llama la semanal ya que se realiza toda la semana y en esta rueda de prensa le hicieron preguntas al presidente que te vas a quedar con la boca abierta pero una de las preguntas una de las preguntas que le hicieron al presidente que más me sorprendió fue la que le hizo el comunicador ramón tolentino así mismo como usted lo escucha ramón tolentino le hizo una pregunta al presidente que cuando ustedes las escuchen se van a caer para atrás pero más fuerte estuvo la contesta que le dio el presidente así que no te vayas sin escuchar las palabras del presidente y de ramón tolentino que eso estuvo picante picante así que comparte el vídeo para que todo el mundo pueda ver esta entrevista esta rueda de prensa disculpen y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo ahora sí vamos con la rueda de prensa de responderle saludo presidente y a todos fui quien de la noticia s y visto estas estadísticas que usted presenta quisiera saber cómo impacta esto en los precios al consumidor finalmente si tradicionalmente cuando tú habla con la gente en la calle entiende que los precios de los productos están en la granja o en la finca donde se producen a un precio y cuando llegan al supermercado y a donde ellos a otro cómo esto puede impactar y si está impactando muchas gracias mira en los precios los precios increíblemente en economía hay muchas discusiones sobre la teoría de los precios cómo se forman es básicamente en el caso agrícola tiene que ver con los costos y los costos han aumentado han aumentado ya hablamos sobre los fertilizantes que si lo comparamos hace cinco años pues han aumentado en un 30 35 por ciento y así también la los costos de producción ahora qué es lo que nosotros hemos logrado que ese aumento sea menor que en otros países y por eso lo mencionamos aquí con los observatorios han aumentado pero han aumentado en menor nivel que otros países y por eso en términos económicos a nosotros aumentar el salario mínimo los salarios en términos generales pues hemos logrado también mantener y algunos casos aumentar el poder de compra de los dominicanos y los dominicanos pero tú sabes que es muy difícil la economía y el que te dice eso es un populismo barato de decir que van a poner a bajar los precios a condiciones que estaban hace años lo que se puede hay coyuntura por ejemplo el ajo está hoy mucho más barato que hace cinco y seis años por coyunturas especiales pero hay otros productos que se han mantenido porque los costos y algunos como nadie puede decir que no es así han aumentado por el aumento de los costos de producción y nosotros hemos mitigado para que aumente menos de lo que ha aumentado en toda la región señor presidente un tema de inquietud en este tema del ver esas cifras en qué pudo afectar o si hay previsto el tema de la mosca voy a hablarles de las plagas porque es cierto estoy viendo esos números pero no escapamos en enero el ministerio de agricultura anunció este año el tema de la mosca del mediterráneo que afecta más de 15 productos tuvimos el tema del pp a los cerdos en san juan hubo un tema con las habichuelas que todavía le está afectando se me gustaría saber la incidencia de esas plagas porque la verdad es que esa seratitis capitata que es la mosca del mediterráneo abarca demasiado frutales demasiado fruto y además nos crea un tema de imagen internacional hay algo previsto afecta a los números es la pregunta libre bueno no solamente vinieron esas plagas también vino un ácaro para para los bananos sin embargo quiero decirle con relación primero a la pp a en lo que va del 24 nosotros hemos hecho 14 mil 918 pruebas de pp a y 14 mil 736 pruebas han sido negativas que sabe qué quiere decir es que el 99.35 por ciento de las pruebas son negativas lo que quiere decir que aquí no hay está total absolutamente controlada porque ha habido un plan de bioseguridad en las granjas y con un equipo técnico dedicado en cuerpo y alma a eso me voy a la a la mosca del mediterráneo en diciembre recuerdo que estábamos en un consejo de gobierno yo le dije al presidente presidente nos llegó una plaga muy peligrosa la mosca del mediterráneo sin embargo ese mismo día yo hice una rueda de prensa lo anuncié al país pero también le anuncié al país y a los organismos internacionales que yo tenía un plan y ese plan se ha llevado y ese plan se ha llevado rigurosamente y quiero contarle hoy que ni el presidente sabe eso que desde el 23 del mes pasado no aparece una sola mosca en las trampas que hemos colocado una sola pero no seguro de eso el fin de semana recibimos de un país amigo donde se producen los machos estériles recibimos tres millones de machos estériles que lo vamos a soltar mañana a las cinco de la mañana de acuerdo como amanezca el tiempo y esos machos lo que hacen es eliminar las hembras porque son estériles cuando se aparean la mosca hembra muere inmediatamente y en poco tiempo obviamente se va a ir eliminando esa plaga tres millones para esta semana pero la semana que viene vamos a soltar a liberar tres millones más y así lo vamos a hacer por 24 semanas seguidas hasta llegar a 72 millones de machos estériles eso es radicará por siempre o por obviamente porque eso anda en el mundo por un tiempo importante lo que quiero decir con eso que nosotros hemos actuado con todas las plagas y todas las situaciones que han llegado al país con rapidez en el 16 cuando eso llegó aquí en el 17 nos suspendieron las exportaciones por dos años de vegetales yo sé ustedes lo recuerdan ustedes como periodistas nos la suspendieron por dos años nosotros no nos la han suspendido ni por una hora porque nosotros le entregamos no solamente que íbamos activamos el protocolo y le llevamos mire ese es el plan que nosotros vamos a hacer lo hemos llevado hoy cuatro semanas tenemos que no aparece una sola mosca en ninguna de las trampas yo me puse hasta viral fui en en las redes cuando le quitamos la comida a cierta gente que entraba al aeropuerto y la verdad que fue un una situación incómoda pero así también con el TRIPS que apareció en la habichuela de en la habichuela de San Juan de la Maguana el científico más importante en esa área de la Universidad de California nosotros lo trajimos al país y lo llevamos a con ese señor viceministro de agricultura de producción y mercadeo Eulal lo llevó a San Juan y después yo lo recibí en el ministerio y nos tiene también para futuro porque ya lo que había pasado pasó obviamente también lo tenemos controlado hoy tenemos planes para el futuro para la futura siembra de habichuela así es que por eso es que la producción usted ve que no se ha detenido y sigue también aún con los problemas sigue aumentando hay algo que no se mencionó en la presentación yo creo que es muy importante la agricultura aquí en cualquier parte del mundo requiere de obra de infraestructura el ministerio de agricultura la república dominicana licitó en un año mil cuatrocientos cinco kilómetros de caminos vecinales el anhelo de cualquier ministro de agricultura en un año es hacer mil kilómetros nosotros estamos ya licitados y entregados el inicial mil cuatrocientos cinco kilómetros de caminos vecinales en sesenta y tres lotes en todo el territorio nacional con sesenta y tres compañías distintas que ganaron esa licitación eso también se va a reflejar en la producción porque ustedes a veces hay gente que se le pierde la cosecha porque no pueden llevarlo al mercado nosotros estamos atacando fuertemente también la infraestructura en la agricultura y en la pecuaria en la república dominicana gracias si gracias a todos señor presidente por permitirme estar aquí José Zavala de ZahoralDía.com y el Día TV más en representación de los medios de comunicación de la diáspora los Estados Unidos hacemos un trabajo por allá y agradecemos y quiero felicitarles estas grandes informaciones de hoy porque aunque crean que nosotros solamente hablamos de remesa también esas informaciones impactan el área económica de a través de las remesas del dominicano en el exterior es decir que con estas informaciones los dominicanos le baja el bolsillo de las remesas hay pollo hay plátano hay cebolla hay yuca y eso le es favorable pero mi pregunta también es económica y lo felicito por ese gran trabajo a los equipos de agricultura mi pregunta viene más allá señor presidente tenemos 5 países en el mundo 6 México República Dominicana Honduras Guatemala El Salvador Colombia y Ecuador precisamente son los países líderes en remesa pero República Dominicana ocupa la posición número 3 que es uno de los pocos países que amanece diariamente distribuido en la 32 provincias con mínimo de 5 millones de dólares diarios distribuidos en la 32 provincias que no tiene nada que ver con la remesa porque la remesa es un compromiso fijo pero los aviones que llegan con más de 100 dominicanos con mínimo de 3.000 dólares cada avión 25 vuelos 300.000 imagínese cuánto llegan diarios que va a consumir lo que es el producto agrícola pero lo que queremos señor presidente usted que siempre ha dicho que es un abanderado que por favor que con su equipo económico no quiten el número de 10.000 millones de dólares anuales nosotros no somos 10.000 millones de dólares anuales multiplique la cantidad que yo le estoy diciendo que he probado yo duré 15 años tengo un experto en remesa y conozco bien el mercado de la remesa basta ya que alguien el equipo económico diga bueno vamos a decir que los dominicanos en el exterior mandan más de 10.000 millones y nos tienen encasillado con eso y no vamos a crecer como diáspora gracias mira esa estadística la prepara el banco central y te puedo decir y es una institución independiente del gobierno central por lo tanto si ustedes quieren pueden hacer alguna comunicación para el departamento de estadística que es muy profesional del banco central que tiene años produciendo las estadísticas no somos nosotros pero entiendo tu punto y si pueden hacer esas observaciones y se le envían a la dirección de estadística pues a ver si ellos la estudian y la vean pero si te puedo decir y quiero aprovechar además de que a los dominicanos en el exterior esas remesas y sus inversiones y su aporte es invaluable para nuestro país y la verdad que lo apreciamos mucho lo queremos cada vez tratamos de hacer si hacemos un mejor un mejor país con mejores sistemas con más control pues eso también lo favorece a ellos afavorece los lugares donde ellos viven de hacer las obras que se necesitan o sea nosotros lo apreciamos mucho y cualquier cosa que podamos siempre atender vamos a tratar de atender bien buenas tardes presidente pedro sánchez diario libre presidente a propósito de este tema me gustaría saber qué ha pasado con la comisión que está estudiando el acuerdo de rescata de república dominicana sobre el arancel que tiene el acuerdo valga la redundancia al arroz ya en enero dos mil veinticinco ya se agota el tiempo el arancel va a ser cero para república dominicana se designó una comisión entonces en ese sentido nos gustaría saber qué ha pasado con ese acuerdo cómo van las negociaciones mira casualmente hoy tuvimos una reunión sobre ese tema eh el arroz y el derecarta antes del veinticinco eh nosotros tenemos desde que llegamos al gobierno trabajando con esos temas buscando diferentes vías de solucionarlo obviamente respetando nuestros acuerdos nuestros tratados nuestras leyes nuestra constitución antes del dos mil veinticinco eso va a estar solucionado nosotros vamos a proteger siempre la producción nacional y especialmente la producción de arroz que es fundamental para la economía dominicana y especialmente para varias provincias eh del país Buenas tardes señor presidente Oscar López Reyes articulista del nacional de almomento.net diario dominicano y otros medios señor presidente nos gusta señor presidente nos gustaría saber si usted va a satisfacer el deseo de muchos dominicanos de que en este tramo final de su primer periodo de gobierno usted va a introducir cambios en el gabinete e incluso en el día de ayer varios funcionarios ganaron alcaldías esos cambios con la finalidad de redimensional su gobierno y en segundo lugar de que manera usted cree que puede ser mucho más efectivo la racionalización de los recursos en instituciones del estado gracias presidente mira Oscar lo principal que nosotros tenemos que enfocarnos es en dar un buen servicio a la población independientemente del área que sea salud educación eh en agricultura en todos tenemos que dar seguridad tenemos que el mejor servicio y nosotros estamos pendientes de que si no hay la eficiencia y la eficacia en cada uno de esos lugares pues nosotros accionar lo que pasa que también nosotros conocemos que cuando y quién es la razón de por qué no hay eficiencia en una zona por qué por qué si la hay en otra y siempre que sea necesario hacer los cambios lo vamos a hacer ahora mismo tú mencionaste un cambio que se hizo que fue el ministro Rivera que ya es candidato a senador por Santiago y fue sustituido por el el doctor eh Víctor Atala en la medida que eso se desarrolle pues nosotros vamos a hacer eh los cambios que sean necesarios para mejorar siempre los servicios del gobierno mira Oscar el gobierno tiene el gobierno central está la parte del gobierno descentralizado tiene muchísimas instituciones siempre es posible en una institución tan extensa mejorar la eficiencia ahora en términos generales cuando nosotros evaluamos yo te puedo decir que la calidad del gasto público hoy está en su mejor momento repito no quiere decir que no hayan ineficiencias en algunos lugares que siempre se puede hacer siempre se puede mejorar pero prácticamente Oscar es una constante nosotros constantemente semanalmente estamos viendo cómo mejorar la eficiencia del gobierno y si nosotros vemos los resultados los indicadores sociales y económicos que tenemos pues apuntan en que hemos ido mejorando y vamos a seguir mejorando y saludo buenas tardes señor presidente y demás presidente ayer hubieron algunos incidentes durante las elecciones municipales pues un grupo de abogados lo primero un grupo de abogados denunció que de dos mil cuatrocientos bonos que estaban reservados para las navidades pasadas pues solamente de esos dos mil cuatrocientos bonos se entregaron las navidades pasadas cuatrocientos sesenta bonos navideños esa es la primera pregunta la segunda presidente qué le parece a usted la atención porque es muy peligrosa la situación la atención de un setenta por ciento estamos hablando de ayer votaron unos tres millones y tanto de de habitantes de dominicanos y estaban supuestos a votar casi ocho millones o más de ocho millones de dominicanos qué le parece a usted la atención de un setenta por ciento de dominicanos presidentes que no asistió a las elecciones ayer pero yo creo que la estadística cuál es quién dio esa estadística no pero quién la dio la estadística bueno eso está presidente en las redes sociales incluso el misma la misma junta central electoral presidente no no presidente la junta central electoral no no pero fíjate si es la junta la junta acaba de dar digo hace unas horas cincuenta y cinco puntos dio una que la atención fue de cincuenta y tres punto treinta y tres lo dijo la junta bueno aquí yo no tengo cincuenta y cinco presidente bueno te doy el dos por ciento discúlte lo con la junta pero es un cincuenta y tres por ciento que dice la junta ahora bien hay un dato que quizás además de eso vemos y es el siguiente cuánto es si vemos el resultado el padrón de ocho punto un millones y el la el los empadronamientos en el exterior se han duplicado y tenemos ochocientos setenta mil empadronados hay un también en las redes sociales porque también vemos redes sociales dice que si le descontamos los que no pueden votar aquí que son mucho más que antes porque el el padrón que más ha crecido es el del exterior entonces ya ni siquiera es el cincuenta y tres que dice la junta es un cuarenta y siete por ciento ahora bien yo cuando una vez un tío mío te estoy hablando hace treinta años en una de las elecciones dijo va a ganar la oposición fue a mi casa como a las diez de la mañana de un día de votación le digo Rafael va a ganar a mi papá va a ganar la oposición y le dice mi papá pero Antonio como tú sabes eso dice porque están llenas la fila de gente en la mañana porque había deseo de cambio de entonces a nosotros siempre todos los políticos queremos de que vayan más personas a votar nosotros las llevamos y fueron acudieron la gente que quiere votar a nosotros había que preguntarle a los demás partidos que les pasó entonces también si primero no es el resultado de la abstención lo dice la junta son cincuenta y tres y si les descontamos los que no votan aquí que somos de los países que tienen mayor padrón en el exterior del mundo en términos relativos quizás incluso la abstención es menor ahora te repito esa esa anécdota en cuanto a la abstención cuando hay mucho deseo cuando hay mucho odio cuando hay mucha ira la gente quiere ir a votar eh para cambiar o sacar los que están ahí cuando no pasa eso entonces vota por quien quiera ir a votar buenos días presidente Wilson Pérez en ese buenas tardes en ese inmueble presidente dos preguntas quisiera aprovechar su respuesta con relación a lo siguiente viendo esos niveles de atención que usted acaba de señalar que la junta ha manifestado y ese proroteo donde usted lo ha llevado ciertamente quisiéramos saber si en un eventual gobierno suyo usted podría proyectar promover una reforma constitucional en el sentido de que se puedan unificar las elecciones municipales y presidenciales toda vez de que las elecciones presidenciales motivarían a la fortaleza de ese voto municipal esa es mi primera pregunta la segunda presidente es usted ha seguido con su grito en las naciones unidas de ya el problema haitiano ha tocado fondo presidente eventualmente hemos visto que la crisis en el tiempo se ha ido prolongando este fin de semana el programa mundial de las naciones unidas ha pedido que se cree un canal sin restricción para que las ayudas humanitarias puedan llegar a haití de alimentos toda vez de que el 44% de la nación está no adoleciendo de poder conseguir esos alimentos la pregunta presidente es que nueva información tiene el gobierno dominicano con relación a lo primero de en qué estado de la policía keniana que iba a llegar a haití para pacificar haití ya vimos que recientemente murió un oficial de esa que iba a participar en esa comisión que era parte de los coordinadores y que no se ha establecido las reales razones del fallecimiento en washington y lo segundo presidente es que se ha creado una unidad recientemente con el gobierno de estados unidos lo dijo el nobelis antes de ayer una unidad de de luchar contra el crimen transnacional en la policía haitiana esto fue creado con el gobierno de estados unidos este fin de semana entonces quisiéramos saber si el gobierno dominicano tiene también información o ya ha hecho contactos esa nueva unidad transnacional a los fines de que es la finalidad de esta unidad de conseguir información para los delitos transnacionales que se vayan a llevar a cabo entre Haití y las otras partes del mundo muchas gracias presidente buenas tardes bueno en relación con la policía nosotros siempre colaboramos no con la policía de Haití con cualquier policía a través del Interpol para cualquier información no tenía conocimiento a la formación de esa policía pero el mecanismo de colaboración es a través del Interpol cuando existe ya ustedes saben mi posición la Istené hace exactamente una semana en la bueno el martes pasado en Nueva York en una reunión del Consejo de Seguridad creo que habían algunos temas económicos hay una reunión ahora también ministerial en donde va a participar Estados Unidos en Brasil y donde van creo que del G20 donde van a tratar los temas de los fondos para Haití yo creo que es un tema ya que además de la parte legal tema de los fondos de Haití y tenemos informe también de que Kenny está haciendo su preparación no podemos decir exactamente cuándo pero que está haciendo su preparación para eso nosotros seguimos preparándonos teniendo para cualquier eventualidad que pase en Haití nos reunimos semanalmente para eso y tratando de controlar repito cualquier situación que sea de seguridad nacional para nuestro país en relación con las elecciones casualmente estas fueron las primeras elecciones normales donde solamente la parte municipal recuérdate en el 20 eran condiciones especiales y solo fue la primera vez con que solamente el voto municipal recuérdate que anteriormente era el voto municipal y el voto congresual yo pienso que no es la mejor manera de tres meses una diferencia de tres meses se dejaba en dos años o se unificaba pero ya la constitución la tiene así y ya lo que tenemos es que si hay un consenso nacional en ese sentido pues nosotros nos sumaríamos a ese consenso nacional Muy buenas tardes señor presidente mi nombre es Ruperto Alí periodista del periódico digital Inparcial RD mi pregunta va al sector eléctrico no tiene que ver con la seguridad alimentaria sino con referente al déficit de los mil cuatrocientos cinco millones de dólares que que lleve este sector eh las edes y que está haciendo su gobierno para reclamarle a las edes que inviertan más en la pérdida de energía y el gobierno dominicano no tenga que estar invirtiendo tanto dinero en en un cáncer hemos visto lo eficiente que ha sido su gobierno lamentamos que usted entró en pandemia pero ya no estamos en pandemia que va a ser gobierno de ahora en adelante mira eh el periodo anterior le daba alrededor del ochenta y siete por ciento de la energía servía el ochenta y siete por ciento de energía y el anterior a ese servía como un ochenta y cuatro por ciento nosotros estamos sirviendo un veintiocho por ciento de energía eh porque recuerda que había para los sectores ricos y para los sectores pobres nosotros no hacemos esa diferencia actualmente tenemos que mejorar el cobro es algo que está pendiente ese déficit está tiene eh recuérdate que eso se capitalizó la la CDS capitalizó por el déficit eso fue en el año noventa y ocho entonces yo pienso que sí que tenemos que eficientizar la CDS esa es una tarea pendiente que tenemos estamos trabajando eh en ese aspecto y los más interesados somos nosotros porque es dinero que estamos eh gastando en en las sedes que pudiésemos estar también invirtiendo en otras áreas de interés social de infraestructura presidente buenas tardes Ramón Tolentino tengo que darle las gracias al nombre de los empleados de la recesión porque como se lo pedí en público también tengo que darle las gracias por el aire acondicionado de las muchachas que de verdad está presidente bien activo tengo que decirlo porque si se lo dije públicamente eh y se lo dije en privado allá en la inauguración gracias porque esos jóvenes ahí son muy trabajadores agradecer a Limber Cruz por el gran trabajo que está haciendo en agricultura el trabajo está ahí lo que vociferaron bueno es otra cosa presidente quiero preguntarle qué va a pasar con mis guardias y mis policías ahí vienen los ascensos y me gustaría saber cómo será la medición para ascender a cada uno de estos de estos soldados y policías según el mérito porque yo conozco policía que son de una misma promoción y uno es teniente y el otro coronel el diablo y cómo fue si somos de la misma promoción y tenemos los mismos cursos qué pasará con los ascensos que vienen próximamente y con los pensionados presidente usted no hay un presidente más comprometedor con guardias y policías que usted y ahí está la historia pero vi a los pensionados donde bombazos bombas lagrimonas y me sentí mal porque yo he hecho un llamado a los jóvenes a que ingresen a la policía nacional sin cobrarles a la policía nacional hice un comercial pero si los jóvenes y los militares que ven eso dicen bueno y me voy a ingresar a la policía o a la guardia para luego pedir una pensión así que no es de su gobierno el problema ese que está pasando ahí pues nos gustaría que va a pasar con los ascensos y con los pensionados que semana tras semana están pues caminando presidente muchas gracias bien eso se va a hacer según la ley la ley orgánica de las fuerzas armadas y también la ley de la policía nacional y según las recomendaciones como es y ha sido nuestro costumbre es respetar siempre las recomendaciones que vienen de los diferentes estamentos ahora te voy a hacer tú que conoces mucho de los policías y tú dices mis policías y mis guardias ¿cuánto se le ha subido en comparación con lo que era con lo que ganaban anteriormente a los policías y a los pensionados? pero dino cuánto el porciento Tolentino dino cuánto el porciento en términos se ha casi triplicado el salario a los policías y a las fuerzas armadas y también de manera proporcional me gustaría ser hecho más también como nunca se había hecho también a los retirados se ha hecho y esas personas que estaban reclamando con un reclamo que de una manera apropiada puede ser justo no era de este gobierno era el reclamo de pago de otros gobiernos que nosotros estamos pagando especialmente del periodo 2016 2020 se están pagando esos entonces la verdad que hemos cumplido y hemos mejorado porque se lo merecen y están trabajando y defienden nuestro país tanto los miembros de las fuerzas armadas como la seguridad interna de la policía nacional y vamos a seguir mejorando su calidad de vida una última aquí saludo presidente saludos a todos jose cuevas del periódico tras la suya digital yo vuelvo al sector productivo quiero saber presidente cómo marcha el programa de ignoración de arroz y cómo va la cartera de préstamo a través del banco agrícola a favor de los productores nacionales gracias presidente eh fernando muy buenas tardes señor presidente muy buenas tardes amigos de la prensa bueno primero la la ignoración de arroz ese es uno de los programas eh como ustedes saben la seguridad alimentaria descansa en tres pilares primero la disponibilidad de alimentos que haya producción y que haya disponibilidad de alimentos segundo que haya acceso a esos alimentos verdad y que y una tercera cosa es que haya poder adquisitivo para adquirirlo esos esos tres aspectos este gobierno lo ha cubierto muy eficiente de manera muy eficiente la ignoración del arroz es uno es una manera de que la producción eh una producción que se produce en una parte del año se pueda conservar guardar para que esté disponible en otra parte del año generalmente el arroz de entre diciembre y abril no se produce arroz en el país hay que guardarlo y eso cuesta cuesta el el almacenamiento el inventario que eh que conlleva eso cuesta eh el almacenamiento cuesta los intereses porque los productores los las factorías le compran le pagan al productor inmediatamente y tienen que asumir ese el costo de ese inventario entonces esas cosas en eso consiste la ignoración el gobierno paga los intereses que se le que de los préstamos que escogen las factorías paga el costo del seguro y paga el también el almacenamiento como dice el ministro todas esas cosas ese programa ha permitido mucha estabilidad en el suministro del arroz en el país esa es una de las razones en cuanto al financiamiento una de las cosas que que este gobierno ha contribuido a esa estabilidad y a ese a ese incremento de producción y a la adopción a la incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura por ejemplo en la ese incremento que hay en la producción de plátano en el país hoy día gran parte de la producción de plátano y banano se hace con plantitas in vitro una plantita in vitro cuesta alrededor de 30 pesos 35 pesos y eso es una inversión muy costosa de más de casi 5 mil pesos por tarea eso es parte de lo que contribuye el financiamiento y contribuye el gobierno también ese incremento que hemos visto en la producción avícola del país en el país se está produciendo una modernización impresionante gran parte de las granjas agrícolas del país se han transformado de granjas tradicionales a granjas de control de ambiente controlado eso aumenta entre un 25 y un 30 por ciento la eficiencia tanto en la alimentación como en el tiempo de madurez de un animal de un animal todas esas son de las cosas que este gobierno está contribuyendo a que cambien bueno entonces el banco agrícola como decía el presidente al inicio ha aportado más de 20 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos frescos del presupuesto como aporte al sector agropecuario para que se le preste a los productores a través del banco agrícola 7 mil 500 millones de esos han sido a tasa cero que se para un programa de tasa cero que ha permitido financiar alrededor de 14 mil millones de pesos de en esas condiciones y la eso todo ese programa de financiamiento hoy día el banco agrícola en los 3 años y medio de en los 3 años y medio de gobierno hemos financiado hemos formalizado préstamos por alrededor de 104 mil millones de pesos como dijo el señor presidente eso es el aporte que y la y la importancia que tiene ese alrededor de que el banco agrícola aporte el 60 por ciento del financiamiento que fluye hacia el campo dominicano bueno muchas gracias y que pasen buenas buenas noches señoras y señores